No me pregunten quién soy Ni si me habían conocido Los sueños que había tenido Crecerán aunque no estoy Ya no vivo pero voy En lo que andaba buscando Y otros que siguen peleando Verán nacer otras rosas Que en el nombre de esas cosas Todos me estarán nombrando No me recuerden la cara Que fue mi cara de guerra Mientras hubiera en mi tierra Necesidad de que odiar En el cielo que ya aclara Verán cómo era mi frente Mi hoyo reír poca gente Y aunque mi risa ignorada La hallarán en la alborada Del día que se presiente No me pregunten la edad Tengo los años de todo Yo elegí entre muchos modos Ser más viejo que mi edad Y los años de verdad Son los tiros que he tirado Nacco en cada fusilado Y aunque el cuerpo se me muera Tendré la edad verdadera Del niño que he liberado Mi tumba no anden buscando Porque no la encontrarán Mis manos son las que van En otras manos tirando Mi voz la que va gritando Mi sueño el que sigue entero Y sepan que solo muero Si ustedes van aflojando Porque el que murió peleando Vive en cada compañero Vive en cada compañero